¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bum! ¡Pegada! ¡Pase Longo! ¡Pase Longo! ¡Bum! ¡Pase! ¡Bum! ¡Pegada! ¡Giro! ¡A bota! ¡Descantello! ¡Tempo extra! ¡Bum! 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 ¡Rapitado! ¡Perigo! ¡Yes! ¡Go! ¡Go! ¡Prepeticado! ¡Bum! ¡Ya! ¡Goon! ¡Go! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bom pase! ¡Bom pegada! ¡Bom pegada! ¡Bom pegada! ¡Bom pegada! ¡Bom pegada! ¡Bom pegada! ¡Bom pase! ¡Bom pegada! 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 el hongo, pase el hongo, cabezada, boom, pegada, boom, pase, salta, tiro libre, y boom, pegada, nuevo pase, bombate, cabezada, caía bola, boom, pegada, tempo extra, cabezada, boom, pegada, boom, pegada, boom, pegada,